Y eso era escalofrío y fiebre, pero como tengo unos compañeros tan y tan buenos, pues de eso mismo quiero hablarles, de cuando uno se enferma por todas las cosas que uno pasa. Primero, el que te va al lado, tú tose, ¿verdad? Dice, hermano, ¿tú tienes tos? O sea, obvio, si me ve tosiendo, ¿verdad? Y si estorluda, dice, te va a dar, te va a dar, entonces empieza la maquillista, te voy a hacer un té y te lo vas a tomar, un té de jengibre con leche caliente. Dice, bueno, pues a lo mejor brega el té de jengibre. Llega Mónica Pastrana, tengo equinacea, tómate dos pastillas de equinacea, que eso te brega, porque eso te va a funcionar. Ya tenía en el estómago, tenía jengibre, té de jengibre con leche caliente, dos equinacea. De momento paso a otro, hermano, tienes que meterte por lo menos cuatro vitaminas C de mil miligramos, dice, pero es que son 500 al día. ¡Loto lo meas! Ya tenía el té de jengibre con leche caliente, equinacea, vitamina C. Viene Joel Castro, tengo unas pastillas que se chupan, son fuertes, pero los que cantan ópera las usan y no pierden la voz. Me he metido una pastilla así que eso te, ¿sabes? Bueno, horrible. Jengibre, jengibre, equinacea, pastillas de ópera, vitamina C. Viene otra maquillista, ¿chupaste unas pastillas que tengo de miel, de abeja? Chúpatelas también, me metí también la cuestión. Usted viene y dice, otra, linda la maquillista. Tengo unas cremitas de aromaterapia, son nuevos, no falla. Y yo, ¿pero para qué? Raymond, tiene función. Usted me pusieron unos líquidos aquí. Usted ya tenía peste, como a perro húmedo encima. Con la, yo, entonces me daba más tos con eso, oliendo eso. Entonces, siempre uno tiene un amigo borrachón, siempre. Esta vez no voy a decir nombre, pero no es del elenco, ella trabaja aparte. Me dice, hermano, chacho, date un palo que eso se te quita, brother. Siempre que uno se enferma, siempre uno dice, chacho, date un palo, mira. Entonces te vienen con un paquete brutal. La otra vez yo tenía pulmonía y me iba a hospitalizar y me di dos juanetazos bien dos. Con mi en la vea, hermano, otro día ni al hospital fui. Mire, mi hermano, usted tiene pulmonía, usted está a punto de irse. ¿Cómo que se va a dar un palo de ron y de whisky? Bueno, nada, me pusieron jacket, me pusieron cuantas cosas. ¿Qué de esto? ¿Qué de lo otro? ¿Sabes qué? Se me olvidó lo que tenía con la diarrea que me dio. Pues obvio, con todo lo que me metí, eso en algún lado iba a explotar. Entonces se me olvidó que tenía toque, tenía fiebre, pero tenemos que tener cuidado. Es que somos así, nosotros somos los que recetamos a nuestros amigos. Así que, pero ya estoy bien, ahora estoy mejor del estómago y tengo otra vez el catarro encima. Así es esto, pero nosotros hoy, esta noche le decimos, para afuera la tristeza, para afuera la soledad, nos vamos con el hashtag. Gracias, doctor Echegaray, que ayer me puso a hablar hoy. No, ya veo, estás bailando y tú. Sí, ¿y tú puedes bailar y brincar? No, brincar un poco. ¿Por qué? Por el peso, un trescientas y pico de libras. Ah, pero está bien, no te duele nada. No, no, no. Sí, sí. Ah, sí. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí o no? No, me lo recordaste. ¿Qué pasó? Yo fui al doctor. ¿Ayer? Sí, porque, no, antier. Porque tenía un dolor aquí en la rodilla. Ajá. En esta, en la rodilla derecha, tenía un dolor. Ah, espera, ¿a ti para antieres, no, antes de ayer? Antes de ayer. Ok. Yo no entendí, mira. ¿Tú fuiste el domingo al doctor? No. ¿Ayer era lunes? El sábado, el sábado. Ah, el sábado. Sí. Pues fue antes, antes de ayer. Antes, antes, antes de ayer. Pues fue el viernes. Pues. Bueno, nada. Claro que me olvidé de hasta. Mira. ¿Qué pasó? Que fui al doctor y a chequearme esta jodida porque me dolía. Sí, ajá. ¿Y qué pasó? Y el doctor viene, me chequea y todo y dice, no, se jodía hasta lo más bien. Ah, pues. Sí. Que eso es los años que yo tengo. Ah. Y yo le digo, yo lo miro así bien serio, digo, pero ven acá. Esta tiene los mismos años y está igual. No está mal. Tiene un punto. Tiene un punto, tiene un punto. Y precisamente de eso trata el hashtag. De decidir de la enfermedad. ¿Sí? Sí. ¿Estás seguro? Sí, de eso. ¿Cuál es? Bueno, lo que tienen que hacer es entrar a Heimon y sus amigos en el hashtag. Solo tienes cuadradito. Sí, yo me enfermo. No. ¿Ah? Yo me enfermo. No. Me enfermo. Yo. Ay, Dios. Lo cambió, viste. ¿Ah? Ah, cuando yo me enfermo. Todavía. Todavía. Cuando yo me enfermo. No. No. Cuando me enfermo yo. Ah, yo va último. Cuando me enfermo yo. Eso es. Ya tú ves porque a veces se nos hace tan difícil leer lo que tenemos. Porque todo el mundo entra a todos los hashtags. ¿Qué te dije ahorita? Ah. ¿Qué te dije ahorita? Exacto. Vamos. Me voy a olvidar de jastar, ¿no? Cuando me enfermo yo. Yo. Cuando me enfermo yo. Exacto. Ahí usted. Porque el hombre se pone changuito y llama a la mujer y le dice, estoy enfermito, tú meterme en esa pinta. ¿Tú nunca has dado las pastillas equivocadas? Sí. A mí. Una vez me dieron un almidor. Y a mí me dieron una vez. Eso es para las reglas, sin querer. Sí. A mí, esa misma. ¿A ti? ¿Y qué te pasó? Yo pedí la de cansancio. ¿Y qué te dieron? ¿La de las reglas? ¿Y qué te dio? Mira, te di las pastillas equivocadas. ¿Te encuentras bien? Sí, estoy un poco... ¿Qué? Estoy un poco de eso y cansado. Ojalá comedia, aunque yo no me atreve a preguntarle. Desde ahora les digo que no se pueden perder el caso de hoy. Buenas noches, pero antes tengo que compartir con ustedes este lindo mensaje. Y dice así, tú quieres algo y se te ve. Aquí, ambiente para ahora y para después. Ya tú probaste la otra vez. Por eso sabes que esto está rico, está rico, está rico. Tú sabes que está rico, está rico. Esto está rico. Un mensaje de un tal Mark Anthony, Will Smith. Y vamos, ¿eh? Habiendo dicho esto, vamos a ver qué trata el programa de hoy. Adelante. Ay, doctora, yo le quiero poner una orden de alejamiento a mi novio, porque si no, me va a sacar el jugón. Oye, doctora, a polo, a peloro. Y si es polo, qué sé yo, olvídate, la rovia, el oro. Le voy a decir una cosa. La jeva que está conmigo tiene que darle el grado. Gato encerrado. Buenas noches. Saludos. Buenas noches. Bueno, vamos a conocer a los litigantes. ¿Usted está bien? ¿Le hace falta oxígeno o algo? ¿Está bien? Estoy empezando. Está bien, es que lo noto oficiado. Ya, ya, ya. Ya mismo es que me voy a oficiar. Ok, vamos a ver, díganos su nombre y explíquenos su caso. Cómo no, doctora, mi nombre es Luisa Nana. ¿Perdón? Mi nombre es Luisa Nana. ¿Luisa Nana? Sí. Y quiero ponerle una orden de alejamiento a mi novio, Papo Swing. Y como llegaste a mí, aléjate, bandolera. Caballero, le voy a pedir, por favor, que espere su turno para hablar o se la voy a tener que dar. Ok, si usted me la da, yo la cojo. No se deje, doctor. Está bien, pues te la voy a dar, 250 dólares de multa para que vayas calentando. Así que eso es lo que te tenía que dar. Vamos a continuar con la Sanana. Casi a la madre. Luisa Nana, Luisa Nana. Ah, Luisa Nana. Sí, Luisa Nana. Adelante, Sanana. Luisa Nana. Luisa Nana. Adelante. Mire, lo que pasa es, doctora, que este hombre me saca hasta el vivir, me drena, me consume, me chupa la energía, y de verdad que yo no puedo porque me exige mucha condición física. Doctora, este hombre dura toda la noche. O sea, que lo de él es toda la noche. Los siete días de la semana, 24 horas. Ay, mi re santa. Ah, esta jueza es una cura. Pues mira, para que te cures, 250 dólares más de multa. ¿Qué le más? Bueno, bendito sea Dios. Oiga, usted es peor que el autor preso. Mire, vamos a ver, vamos a ver si entiendo a la Sanana, a Luisa Nana. Luisa Nana. Que tú demandas porque todas las noches te saca el jugo. Mire. Es lo que veo. Pero con tantas mujeres que sueñan eso y tú te quejas, no entiendo. No, mire, doctora, lo que pasa es que Papo es bien fuerte porque este hombre parece que es como híbrido. Cuando a él se le acaba la gasolina, entonces él funciona con batería y ahí es que, vamos, él no se cansa. Eso es dale, que dale, dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale. Y no me ha visto la planta de diésel que tengo. Muy fuerte, doctora. Ok, vamos a ver, caballero, vamos a... Escúchame, porque yo estoy bien malo, porque yo estoy malo. Ya, un momento, y vamos a empezar acá. Ok, vamos a ver. Caballero, dígame su nombre y cómo se defiende. Bueno, primero que nada, mi nombre es Francisco... Mi nombre es Francisco Acuabella Bellaflores, pero me dicen Papo Swig y no tengo nada que decir en mi defensa. Pero, usted ve, qué raro, pensé que de verdad tenía una estrategia, como toda persona que viene aquí de alguna defensa, ya que tengo en mis notas que su manager es su abogado. Eso es un tráfala. Eso es un tráfala y se queda con el 80% de todos mis ingresos. Papá decir, yo le pagué los estudios de abogado y ni siquiera me hace una fidávida gratis. Tráfala sucio. ¿Y por qué usted no se quiere defender, Papo? A ver si me puede decir. Bueno, lo que sucede es que partiendo de unos inundos dentro del individualismo exótico que me caracteriza y partiendo de unos inundos que sabemos que dentro de esa playa de pensamientos inocuos no existen unos parámetros concéntricos para poder dirimir toda la infraestructura que soslayadamente va dentro de unos vericuetos onomatopéyicos y metamorfósicos que van desde una mamoplástica estática del simiñoco del escrutinio del trito que el chinchorreo es un mal necesario. ¿Me entendió? Ese es Papo. No entendí. Bueno, yo no entendí un divino tampoco. No entendí nada. Ya yo tengo a la huesa más enredada con un espagueti. Pues enrédate con esta otra multa de 250 para que coja las cosas en serio o quiera otra multa más. ¿Cómo era? Disculpe. Lo que pasa es que en mi ponencia anterior yo definitivamente me allano a todo lo que ha dicho mi novia y eso es totalmente cierto lo que ella ha dicho y yo me declaro culpable de hacerlo toda la noche y que me guste y que me encante y que no me canse jamás de hacerlo porque eso es lo que me gusta. ¿Eso es verdad? ¡Jua! 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 Imagínense ese ¡Jua! ¡Jua! toda la noche, doctora! ¡Jua! ¡Jua! Bueno, es que a mí también me gusta. Digo, estoy pensando en voz alta. Estoy pensando en voz alta. Papo, venga acá, por favor. Doctora, no se deje de seducir que es una máquina. Tú eres una máquina y lo sabes. Oye, no me hagas eso, que tú eres una máquina. Papo, usted toma algo, toma algo para estar así con tanta energía. Bueno, si tomo, entonces no, me va a dar energía porque tú sabes que cuando uno toma entonces le va a dar energía y el hangover es horrible. Ahora, tú sabes, uno se pone flojo. Cuando estoy flojo el promedio es de seis por noche. ¿Sí? ¿Y cuando duerme es ocho horas? Ah, no, cuando estoy descansado, esos son quince corridos, uno detrás del otro. Por favor, regrésalo al podio que tengo que llamar a una experta. Es bien fuerte, doctora. Bueno, tráigame a la experta, por favor. Que venga la experta. Oye, llevo a media hora y no he trago a tiro. Dele más adelante. Doctora. Ahora es que está entrando a tiro. Se me ha salido hasta el zapato, espere. Mira que se me sale, ok. Buenas noches, doctora. Óigame tanto tiempo. Gracias por tenerme por primera vez en su programa. Tiene ese pelo que parece una cotorra de hotel. Espérate. ¿Qué pasó aquí? ¿Tú eres tú? ¿Tú eres tú? Oye, tú sabes que yo te he estado buscando y no te he vuelto a encontrar nunca más. Pero, pero... ¡Ave María, mi amor, no va a gustar! ¡Doctora! ¡No lo puedo creer! ¡Yo tampoco! Doctora, este hombre es el hombre que me ha hecho pasar la mejor noche de mi vida, doctora. Oye, pero ¿ustedes se conocen? Nos conocemos. He pasado unas noches con este hombre, doctora, que mira como... ¡Y es muy excelente, doctora! Déjame decirte que es la única mujer que me ha dado el grado a mí. ¡Ay, señores! Déjame decirte que es la única mujer que me ha aguantado a mí bailando toda la noche durante más de seis a ocho horas corridas. ¡Pago, dame un segundo que yo tengo que hablar aquí un momentillo algo de este caso que lo he estado escuchando desde afuera! Doctora, y a esta mujer, según mis estudios... ¡Ay, no! En psicología, sociología, sandunguería, swinguería, yaotía, sandía, su tía y la mía. Y en conclusión, no hay que medicarla, hay que mandarla para el infierno. No, pero... ¿Por qué? Porque lo voy a decir, porque si esta mujer no aguanta el empuje de papo, yo sí lo voy a aguantar. Y mira lo que tengo aquí. ¡Buah! 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 ¡Ay, doctora! Un momentito. Hace un rato escuché hablar algo que dijiste de un baile. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Bueno, no, lo que pasa es que yo creo que usted le contestaba pensando lo que estábamos hablando. Bueno, bueno, de siete días, pues a las noches, de ocho a quince veces. Bueno, pues esos son bailes, porque yo no sé si tú sabes que a mí me llaman el rey de las pistas de baile. ¡Exacto! ¡Vamos a huir! ¡Ah! ¡Ah! ¡A la gente se le fue! ¡Esto era lo que estábamos hablando, doctora! ¡Es una máquina de baile! Yo estaba pensando en eso también. Pero... Pero... ¿Quién lo intentó en el baile? Bueno, pues voy a dar la decisión del caso... ¡Venga, antes de que la tira! ¡Tírame la música ahí! ¡No me va! ¡No hay manera de cantarlo! ¡No hay manera de cantar! ¡Ahí era! Bueno, mi decisión del caso. Gracias, Pao Sola. Gracias, Pao Sola. Muy amable. Voy a dar la decisión del caso. Te concedo la demanda en su totalidad y le ordeno al señor Papo Swing que no se le acerque ni una sola vez a esta mujer volcadora con la que va a bailar con esta chatita. Gracias, Pao Sola. 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 ¡Guau! Que va a estar trabajando con nosotros y ella va a estar haciendo trabajo en la calle, va a estar haciendo trabajo. Pero yo soy cartero, ella es cartera. Yo sé, ella es cartera, el cartero y yo entiendo que usted quiere hacer el trabajo, pero, pero, pero... Pero yo lo puedo hacer. Hola, soy Carla y voy a ser tu colega. Hola, soy Pino y voy a ser tu novio. ¡Qué gracioso! ¡Me dio duda de dónde! Ya, 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 ya. María Hansen es súper cool. Y tú me habías dicho que él era medio zángano. ¡Ay, Dios mío, qué vergüenza! Bueno, yo, la realidad es que me siento bien contento que este negocio que yo empecé con tanto cariño esté creciendo con esta cantidad de empleados y les pido que se recuerden que UPP lo hacemos todo más rápido y más eficientemente. Somos quick and fast, porque en UPP te lo mandamos primero. A ver, repita usted, Pino. En UPP te vamos quick y primero. Ok, mire, Carla, yo voy a ir a la oficina, voy a redactar el contrato suyo, ¿verdad? Para que todo esté en orden, Pino, yo le voy a pedir que le llene los formularios a Carla. Y entonces él les tomó un ID, que es el que tenemos que tener para el negocio, ¿está bien? Vamos a entrar. Para que ella pueda entrar. Muy bien. Ok. Dos empleados suenan más que uno. Y ella está bien buena, yo te lo juro. Me cambiaste la rima. Tuve que improvisar. Sí. Y me quedó bien, ¿verdad? Me quedó bien. Improviso. Me puse a sudar. Ok, vamos a ver. Ok. ¿Qué es tu nombre? Carla Quiñones. Carla Quiñones. Qué bella eres, Carla. Carla. Carla lleva acento. No. ¡Carla! 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 No lleva H porque C es 10, Carla. Lleva acento en la K. ¡Carla! Quiñones. Con Z. ¡Carla! Con Z. ¡Carla! ¡Carla! Con Z. ¿Qué es K? Quiñones. Ok, Carla. ¿De qué color? Bueno, son negros, pero yo creo que eso no existe. Tal vez son marrón. No sé. Chequea tú a ver. ¡Ah, precioso! ¡Brown! ¡B-N-L-O-N! ¡Brown! ¡Brown! ¡Exacto! ¡Brown! ¡B-I-N! ¡Ajá! ¡Sexo! ¡B-U-U-U-U-U! Mejor pongo femenino. ¡Femenino! 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 ¡Exacto! ¿Aquí? ¿Tienes que firmar aquí? Aquí te firmo. Ok. Bueno, voy a coger este. ¿Número de teléfono? Eh, bueno, 5. Dirección Ok, aquí te firmo, ¿verdad? Sí, firmo ahí Qué bonitas curvas Tiene tu letra Incursivo bonitas curvas Mira, y te vi haciendo dos cosas a la vez Eso es requisito, es obligatorio Yo no pensé que Hansel fuera tan estricto aquí Ok, yo soy En fin Yo soy, yo soy, en fin Toca decirlo cantando Eficiente Trabajador y cantante también ¡Wow! A mí me gustan los karaoke ¡Me vas a ver aquí! ¡Odante loco! ¡Y con tu idiota! A mí también ¿En serio? Sí, pero no tengo tiempo ¡A la misma vez! ¡Sí! Vamos a tomar dos fotos para iris Ok ¿Me paro aquí? A ver, sí Aquí, ok ¿Te olvides? Ok A la una de recuerdo Ok Y ya sale Y sale Ok ¡Salea, está bien! ¡Salea, está bien! ¡Salea, besito! 34 dobleves ¡Ese es tu ID number! 34 dobleves Ah, ok ¡Ese es tu ID number! ¡Mire, Piru! ¡Ahora sí, besito! Muchísimas gracias Eh, mire, Carla Aquí está el contrato Tiene que firmar ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Eso por conciera en una casa y no apoteca! Bueno, las últimas 100 páginas solamente tiene que poner las iniciales ¿Está bien? Ok Sí Bueno, nos va a tomar como dos semanas para trazar las rutas que usted va a tener que hacer Así que por lo pronto usted va a trabajar algunas veces aquí Y en otras ocasiones, pues, va a ser la calle Ella no es ese tipo de mujer de calle Ella no puede estar Ella no es de la calle Porque no entiendo a lo que se refiere usted, Piru Exacto Además, yo me sé defender en la calle, Piru ¿En serio? Pero claro Mira, si viene una persona, por ejemplo, a atacarme, ¿verdad? Tú vienes a atacarme Yo le hago esto ¡Ay, caramba! Está bien Está bien Me voy a trabajar Cuando se mejore mi upipi Bien, eh Usted siga Ok Nada, Piru Usted sigue organizando las cajas Deja que el upipi aparezca Se me fue completo Lo siento mucho Una demostración Bueno, nada Yo voy a estar digitalizando las páginas del contrato Y usted Sencillamente, pues Le toca Atender ¡Ay! Llegó yo, Pipi Me alegro Me alegro, Piro Y usted va a atender a todo el público Que se encuentra en nuestro espacio ¿Está bien? ¡Wow! Estamos bien rush Hay muchos clientes Sí Así estamos siempre Estamos bien arrollados aquí Sí Vamos a ver ¿Qué? Buenas, buenas tardes a todos ¿Cómo están? ¡Adiós! 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 Espero que eso no sea mi espalda, ¿sabes? Buenas, veo que hay caras nuevas aquí Há Que haga la fila para que se coloque en la posición correcta haciendo la fila. Ok. Una pregunta. Esto siempre está vacío aquí. Sí. Y usted siempre me pide que haga la fila completa, ¿verdad? Ajá. Ok. Déjeme explicarle. Primero, eso no son preguntas, son aseveraciones. Número dos, cada vez que usted viene, yo lo mando a usted a hacer la fila. Ajá. Por lo tanto, ya usted debería comprender que debe hacer la fila sin preguntar. Por favor. A fila. Gracias. La vuelta completa. Muy bien. Alrededor. ¿Y qué está ahí? Gracias. Muchísimas gracias. ¿A quién todo? Muy bien. ¿Ya? Sí. No, todavía. Cuando ya diga. Próximo. Próximo. Ay, Dios mío. Son regras, son regras. Sí, ok. En UPP estamos para servirle. ¿En qué le puedo ayudar? Sí, miren, fue que yo compré esta cartera. Es bien buena, es de gran calidad. Y quiero enviársela a mi hija que está estudiando afuera. Ok. Este, pero quiero que le ponga a todos los muñequitos. Que le ponga acuse de recibo, que sea correo certificado, que tenga seguro, lo que sea. Porque esta cartera está bien buena. Es bien buena. Cuidado, cuidado. Yo me quedé el territorio ahí. Cuidado. Eso es mío ahí. No te metas, eso es mío ahí. Porque busqué otra. Señor, señor Corona me dijo. Corona. Heriberto, Heriberto Corona. Pero usted me puede decir Eri. Eri. Ok. Porque podemos entrar en confianza porque yo vengo mucho aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo importante es que todo lo mejor para esta cartera. Cuidado, yo tengo lo mío también. ¿Qué le pasa a este? Uy, se ve que usted ama mucho a su hija y debe estar bien orgulloso de ella, ¿verdad? Muy, muy, muy orgulloso de ella. Muy orgulloso de mí. Ok. Pero lo importante es que todo, la cartera tiene que llegar en perfectas condiciones. Ok. ¿Y qué material es esto? Esto es, esta cartera es cuero. Esta cartera es cuero. ¿Cómo que usted le ha ido? Buena, buena. ¿Cómo que usted le ha ido a ella? ¿Cómo usted le ha ido a ella? ¿Cómo usted le ha ido a cuero? ¿Cómo usted le ha ido a cuero? ¿Me está cartero en cuero? ¿Cómo que está cartero en cuero? Pero, pero, ¿qué demonios le pasó a usted? Usted acaba de tirar todos los papeles. Que yo estaba digitalizando y ahora no vamos a poder atender a nadie en horas. ¡Piru! Pero, pero, le faltó respeto a la cartera. ¿A quién? A la cartera. No, Piru, él está hablando de la cartera que es para su hija. La cartera de echar cosas, no la cartera. Yo, no. Ahora vamos a terminar mañana con estos papeles. Ay, Dios mío, me voy a quedar de vuelta. ¿Cuántas horas van a pasar antes de que me puedan atender de nuevo? Que el sistema nuevamente funcione. Como tres horas. Tres horas. ¿A tiempo suficiente? Para arrancarle la cabeza este chalaban. Venga. ¡Venga acá! Bueno, Carla. Bienvenida a Yupipi. Mi amigo, hoy llega nuestro invitado, nuestro amigo Papo Swing. ¡Vaya! 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 ¡Vaya, mi gente de Puerto Rico! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! Aquí está guisando. ¡Vaya! 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 Ya no borra las palabras y eso! Que tú borrabas las palabras. Bueno, vamos. ¿A quién está en el bidifón aquí? No sé quién está hoy. Ah, no, no. No comprometas. No comprometas. Estamos en un programa en vivo. Ah, bueno. Te pones las palabras, tú las borras. Seguro. ¿Tú te crees que este es un programa muerto? Este es un programa en vivo. Exacto. Ok, vamos. Tengo fechas aquí. 27, este sábado. El sábado 27 de octubre en Bellas Artes de Caguas. De Caguas. Ahí es que empezamos, ya tú sabes. Después, el 17 de noviembre en Yagüem, Mayagüez. En el teatro Yagüem, Mayagüez. El 24 de noviembre va a ser en el Bellas Artes de Juanadía. Lleva yaque. ¿Ah? Lleva yaque. ¿Que llevo yaque? Sí, porque de allá vengo yo. Ajá. Su frío pelú. De allá vengo yo. De allá vengo yo. Y el primero de... Aria, como está todo el mundo en serio. Aria, que va a ver lo que se va a formar aquí. No, y ahí el primero... El primero de diciembre en Humacao. En Humacao. Precioso. Ahí la cuestión es que Luisito es el que administra el... ¿Vígoro? Luisito Vígoro. Bueno, administra el teatro. Pero, ¿y está todo bien con él o...? No sé. Hay que traer este al pasarle algo por el dedo a la mesa. Eso. Eso, brégalo tú. El Calle y el 15 de diciembre. Ajá. El 15 de diciembre. El problema en Calle y es que la dividieron. Una es para Calle y otra es para Salina. Y tú vas a estar ahí mismo. No, yo cojo la de Salina, que es Salajita. Ajá. Boneto en Molusco.com. No, y también la puedes conseguir en Molusco.com. Y si no las consiguen, llaman a Molusco.com. Y lo llamas a él. Exacto. Si no llaman al teatro, hagan fila o lo que sea. Ella lo sabe. Están invitados a ver los 30, señores. Tengo para acá este... Vamos a ver. Ahora sí, pasen por acá. ¿Qué pasa? Tengo a Josué de Jesús, ¿verdad? Josué de Jesús. Vamos a buscar el mejor bailarín que puede imitar a Papo. Es a rayos. Y vamos a ver lo que va a pasar y vamos a tirar la música. Ok. Este es el primero. El público va a decir. ¿Cómo va? Ok. Tengo ahora a José Rivera. Vamos a ver, Papo. Tú dices, José Rivera. Ahí está. Un momento. Un momento. A este hombre hay que medicarlo porque tiene un ataque epiléptico. Anel Rivera. Vamos a ver, Anel. Ahí va. Ahí fue. ¡Bien, Anel! Ahí fue. Bueno, ¿tú quieres decirme nomás con el público? No, yo en realidad no quiero hacer ninguna expresión en esta historia porque después van a decir que yo estoy a favor de alguien. Que el público decida. Ok. Y nos vamos por aplausos para el primer participante, Josué de Jesús. Tengo un paso adelante cuando lo llamen. José Rivera, el segundo participante. Y Anel Rivera, el tercer participante. Se lo llevó. Se lo llevó. Anel, te lleva dos boletos para el show de papas. Y sus 30 años. Y seguimos con más de Treino y sus amigos. ¡Dios mío! ¡Esto se me llenó de telaraña! ¡Escóndete de ti! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Sammy? Un tipo viene buscando a mí y me va a matar. ¿Qué? Está bien en fuego o no conmigo, me va a matar. Tápame, tápame, que no me vean. ¡Dónde está! ¡Buena! ¿Dónde está? ¡Ay, qué, espérate! ¿Has visto a Sammy? ¡Ay, Dios mío! Pero no me tiene que gritar. ¿Qué pasa? ¡Has visto a Sammy! ¡No! Esta barra tiene una peste. ¡Janca! Si no te gusta, janca. Tiene cara de un tipo que yo conozco. Ya. Ya. ¡Diablo, Betty! Ya. ¡Diablo, Betty! Tú me has salvado la vida. Tú me has salvado la vida. Gracias, Peter. ¡Ves! Bésame, bésame, bésame. Bésame los coches. ¡Diablo, tú me has salvado la vida! ¿Viste? Ese tipo me iba a matar, ¿sabes? Ay, después están diciendo que tú no eres de los men, que a qué te metes es lo que no te importa y como quiera, aquí está Betty, siempre tirándole la toalla, mano. Está bien, está bien, está bien. Mira, ¿y el gesto de los men, la crisis de hoy, cuál es? Porque siempre hay un jebolú. Pues mira, yo no sé cuál es la crisis. Mauricio fue el que llamó que viniera para casa y que pues estamos aquí. ¿Y cómo te llamó si él no tiene celular? Oye, ese es buena. Ese es buena. No sé cómo me llamó, pero él fue el que llamó, sí que hay que esperar a que él llegue. Ay, ¿qué le pasará? ¡Hola! ¡Hola, muchachos! ¡Hola, Carlos! Adivina, ¿qué les traje? ¡Cupcakes! No, no les traje nada porque Linda me tiene arrollado haciendo unas calabazas y las calabazas es que ella quiere que para que ponerla a la oficina de ella. Sí. ¿Tú ves? Así que, ¿tú me quieres ayudar? Mira, Carlos, nunca en la vida, jamás en la vida eterna tú me vas a ver a mí picando una calabaza y haciéndole hoyito y haciéndole narices y boca. No, eso no es para mí, papá. Porque ustedes están actuando normal. ¿Tú no puedes pretender andar por la vida por ahí caminando feliz con un dubi en la cabeza, Carlos, sin explicar? Oye, ¿por qué tú andas con un dubi? Bueno, lo que pasa es que Linda tiene una fiesta, entonces para que no se me dañe el pelo me lo estoy acomodando para ir a la fiesta que tiene Linda. ¿Y cuál es la crisis? Pues no sé, Mauricio, fue el que llamó. Tú sabes que, hablando de dubi, yo una vez salí con una jeva que siempre que salía con ella se ponía un dubi. Muchachos, yo me pegaba a ella y nunca se me iba la señal de celular. ¿No sabes que yo nunca he entendido eso? Ay, dígame dónde está Mauricio, dónde está Mauricio. Nadie sabe dónde está. Ay, por favor, no me digan que lo metí a un presto de nuevo. Por favor, dime que no. Usted tiene una crisis. ¡Tira! Namaste. Chupaste. ¿Qué? Nadie sabe de Mauricio, todavía no tenemos información, así que gelájate que ya mismo nos enteramos. ¿Qué tú haces con ese pote, nene? Ay, Dios mío, un tipo allá afuera, en la calle, me vendió este chupote y me dijo a mí que esto florecía el amor. Es como una poción de esas. Es como una poción de amor. Y funciona, funciona. Ay, nena, déjame contarte algo de esta poción. Pero no sirve para nada esta basura. Me la he estado echando todo el día y ni las moscas se me pegan. Nada se me pegan, nena. Es como yo sigo echando y echando y nada, nada. Tú sabes que una vez a mí me dieron una poción de esas para, tú sabes, para conquistar a las mujeres, tú sabes, una poción de esas de amor. Y me la eché un día. Al otro día me la tuve que quitar a las millas porque ese día que me la eché me miré en el espejo y yo me quería meter mano a mí mismo. Bueno, yo veía las mujeres, no quería salir, yo quería meterme mano conmigo y después tú sabes lo que hice, me pegué cuernos a mí, conmigo mismo. Todo el tiempo, güey. Estabas aquí, estabas comiéndote tú mismo. Yo también le eché a Linda, yo me eché y la volví loca. O sea, que ella se enamoró más de ti. No, le dio alergia. Se la volví loca, estuve estornudando, estornudando, me fieja, ¿por qué te tomás? Térate esta cuestión, esta. Térate, yo me vuelvo a bañar. Yo me voy a bañar, tú te tomé, yo me voy a bañar, tú. Pero prenderlo. TACARLE, 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 TACARLE. AQUELO FRÍA, AQUELO FRÍA. Me echa el chorrito. TACARLE, TACARLE, TACARLE. TACARLE, TACARLE. TACARLE, TACARLE. Y así sigue, machacho, cuando viene a ver, sabes qué, hemos gozado. Ay, Carlos. Sí. Ay, Carlos. Señor, yo no te pido que me des Solo ponme donde hay Se acaban y no las pruebo Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo Estoy como león en Jaulao Me como lo que me tire Sí, sí Oye, y by the way El libro de Moraleja sigue siendo best-sellers Ay, qué bueno Tengo una Moraleja que escribí para hoy ¿La quieres escuchar? Claro Óyete esto Había una competencia De animalito A ver cuál se comía más hamburgues Viene el conejo Y solo se pudo comer 10 hamburgues ¿Qué es la guasota? Sí, 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 sí Vino un mono Solo se pudo comer 30 hamburgues Vino un león mellado Y cogió Se comió 80 hamburgues Y ganó Imagínate Moraleja Como mastique ese mellado Mira ¿Cuál es la crisis? ¿Cuál es la crisis? La cosa es que Mauricio todavía no ha llegado No sabemos nada de él Y Shupi Yo me acabo de comprar un pote Que es de Un pote que es Ni que para que florezca el amor Y todas esas cosas así Y no me ha funcionado para nada Es una Shup Porquería Ah, las doñitas saben cómo es Subirte eso del amor Que te entre el amor por la nariz Y se ha hecho Ahí cuando yo huelo Ese olorcito allá en Nate Ah, Jave María Me vuelvo loco Y eso es Guárdame eso ahí A mí A mí no me importa el olor Como huele Yo no me importa como huele Como huele Yo me tiro el pecho y me lo como Lo que sea ¿Entiendes? A mí me gusta como huele linda Ah, chico Me tienen chulao, man ¿Linda, linda, linda? ¿Ustedes se han dado cuenta? Chulao Mira, ¿sabes qué? Yo como que estoy hallada Y me siento para el novio Lo que pasa es que yo creo que A mí los hombres me ven Y se intimidan un poco Se intimidan, tío Claro, porque imagínate, o sea ¿Por qué explica? Que no Son una mujer guapa O sea, de carne dura Pellejo duro Tosta duro, guapa Grande Linda, abusadora, mano Y como que se alejan Porque se intimidan Un poquito Porque te ven bien abusadora Me ven abusadora Alta, guapa y abusadora, papá Abusa conmigo, mami Restrélame contra el piso Yo no le tengo miedo a nada Fíjate Yo soy como Como el de Predator Como Michael Myers El de Halloween A mí me tira el coto Y yo sigo para encima Para encima Para encima Para encima Sin parar Mira Esto es sencillo Conviérteme en mango Para nacer de una flor Madurar en el palo Gotearme Y morir en el piso Podrío O mejor aún Conviérteme en un gatón Para que venga un gato Y felicidad por estos foros Conseguí un trabajo bien bueno Sí Con la gente del autoexpreso Le quitaron el contrato Y me votaron ¿Verdad? Si no me estamos todos preocupados ¿Cuál es la crisis? ¿Qué sucede? Es que yo creo que a mí Me han echado algo Porque a mí todo me sale mal Yo creo que a mí Tienen que hacerme un despojo O algo así ¿Sabes qué? Mauricio Para serte sincero A ti no te han echado nada A quien se lo echaron Fue a tu ex Completamente innecesario Fuera de lugar Qué talento Yo te odio tanto y tanto Mano Que lo único que te deseo Es que seas pasto crecido Un pastizal Y te metan el trímel Y te corten desde los pies Brother Y te hagan cantito ¿Tú sabes cuál es tu problema? ¿Cuál es mi problema? ¿Tú sabes cuál es tu problema? No, no, no Te lo voy a decir Que primero a ver Porque no sacamos De los sistemas Espérate Aquí se va a formar ¿Tú sabes cuál es tu problema? Que tú eres Demasiado negativo ¿Ah sí? Ajá ¿Pues tú sabes cuál es tu problema? Dime cuál es mi problema Porque tú eres demasiado Positivo ¿Ah? ¡Ah! ¿Tú sabes qué Mauricio? Tú nunca vas a poder ser como yo ¡Ah! Y tú nunca vas a poder ser como yo ¡Ah! Porque tú nunca vas a poder ser positivo ¡Ah! Y tú nunca vas a poder ser negativo ¡Ah! ¡Ah! Tú no aguantarías ni un minuto siendo como yo Tú no aguantarías ni 30 segundos siendo como yo ¡Ah! 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 Pues mira papá ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos a hacer una apuesta Vamos a hacer una apuesta Vamos a hacer una apuesta ¿Cómo es eso? Vamos a hacer una apuesta A que tú no le puedes decir que sí a todo Ok Y a que tú no puedes decirle que no A todo ¡Ay Dios mío! ¿Qué dice eso? ¡A todo esto! ¡Uy! ¡Ay Dios mío! Decir que no No Mira que es fácil ¡Ay! Decir que sí Mira, mira que es fácil Sí, sí, sí ¡Uy, uy, uy! Vamos a apostar Vamos a apostar Ok, vamos a apostar El que pierda Tiene que hacer todo lo que el otro le diga ¡Ok! Ok Prepárate Prepárate para ser mi esclavo papá ¡Uy, uy, uy! Prepárate para ser mi perro papá ¡Una apuesta! Palabra de hombre Palabra de hombre Ahí vamos Mete malo Ya empezamos Mira Mauricio Hermanito ¡Ah! Pregunta Ah, ya acabaron los A Ya acabaron los A Carlos Venga ahorita, Carlos Esto es por lo que Venga, hermanito Para hacer una pregunta ¿A ti te gusta hacer cuerno? ¿Eh? Recuerda Recuerda Con esto le arrepalas ¡Sí! ¡Ajá! Esto me va bien Esto me va bien Oye Hoy Hoy es día de cobro Tú cobraste Tú siempre cambias el cheque ¿A ti te molestaría Enseñarme tu cartera? Oh No 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 Uy, 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 uy Esa ver Mira esto Aquí como mil pesos Tú 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 quieres los mil pesos Mierde No Pues gracias por el donativo Pero a ti te gustaría Devolverme esos chavos ¿Verdad? Sí Gracias ¿Pero tú quieres que te lo devuelva? ¡No! ¡Un espacio! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Es súper divertido! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Sammy! ¡Sammy! ¿A ti te gustan las mujeres? ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Fíjate, Mauricio! ¡Caramba a mí! ¡Jugando con los rompenhoras! ¡Se me rompió el guante! ¡Tú! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ya quiero jugar! ¡Yo quiero jugar! ¡Gracias! ¡Maricio! ¿Te gustaría ayudarme a terminar mi calabaza? ¡No! ¡No! ¡Por Carlito yo lo hago! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Ahí tiene! ¡Sí! ¡Ay, papá! ¡Ayuda! ¡Ayuda a Carlito con su calabacita! ¡Tú no me has dejado a Mauricio solo! ¡Oh! ¡No! ¡Mira! ¡Ven para acá! ¡Háganlo ustedes! ¡Vamos! ¡Y lo que yo descaso! ¡Yo quiero ver eso! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡A ti no te da asco! ¡Ah! 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 Mano, esta baja Necesita una Limpia ¿Tú me vas a dejar trabajar solo? No Estoy demasiado emocionado Y dice Disculpe, pero No sé, yo tengo entendido Que Mauricio tuvo la suerte Que heredó una fortuna hoy Y yo creo que él tiene Chavos en el bolsillo Para pagarle, ¿tú tienes chavos para pagarle esa renta? ¿Verdad, Mauricio? Sí No pensaba Decirme lo que dijo Sí O sea que me mentiste Sí Espera, ya juega otra cosa Sami, me compré algo para ti ¿Quieres verlo? ¿Por qué no? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? No Caramba Es que el tipo está confundido Debemos darle otro break Vamos a darle un break Sí Ok Déjame ver Vamos a preguntarle Ok ¿Tú alguna vez ¿Tú alguna vez Le fuiste fiel A ella? Ay, no Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ya tuve la Contéstame No No ¿Qué? Mira, ¿sabes qué? Adiós 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 Carlos Pendejiménez Ya, ya, ya Aguante, aguante Ya Carlos Pendejiménez ¿Se puede saber Si terminaste Mi calabaza? Baja la boca Hay una competencia Yo me voy a meter la mano Hay una competencia aquí Esto está bien difícil Subo la voz Frente a quien sea Y en donde sea ¿Qué está pasando aquí? Lo que pasa es que Está Mauricio y Sammy Están en una competencia Como en Satron Y entonces Todo el tiempo Tiene que decir que sí Y todo el tiempo Tiene que decir que no Y si alguien Hace lo contrario Pues va a ser esclavo Del otro Por el resto de la vida ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, qué ridículo Son los hombres Ay, para Para Mira Tú échate para allá Y tú también Vamos, para afuera Vamos aquí Pajarito aquí ¿Es en serio? ¿Es en serio, Mauricio? Que tienes que decirle Que sí a todo Y tú que no a todo ¿Es en serio? Está mirando Está mirando Sí, me estoy derritiendo Voy a morir Mira Pero antes de morir Tú quieres mucho A Linda Estoy esperando No Pero Mauricio Me dijo que tú Parecía un gremlin Sí Alguien quiere perder Los dientes Por favor, ya Esta puerta Está destruyendo Los hombres Por favor Tienes que pararlo Deténgalos ya Ya, ya Vamos a terminar Ok, vamos a terminar Aquí Pero yo no cedí Yo tampoco cedí Ok Yo no cedí No cedí Pues désele la mano Désele la mano Terminamos la apuesta Ahora mismo Ahora mismo En este instante En este instante Ni un segundo más Ni un segundo menos Ok Ok Sí 30 segundos más Está aquí Sí 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 Mira, vaya Mira, vaya Yo hace tiempo No compartía con ustedes Bastante tiempo A ver, María Mira para allá Pasa, vaya De la boca ¿Cómo están? Oye, eh ¿Cuánto tiempo ya De la orquesta? 40 años Vamos a estar celebrando El día 3 de noviembre En el Sheraton de Miramar Vamos a celebrar Los 40 años De la Puerto del Campo Con muchos éxitos Y quién más Que Tito Tengo que ser yo Claro que tú Viste que empezaste conmigo Tenía que estar ahí De tú que estabas tranquilo En tu casa Y te llamaron Arranca para acá Chacho, no me la cojo Un chubacón Poco de agua anoche Que no lo brinca un mono Entonces, pero vamos a celebrar Van a celebrar Claro que eso va a ser un rumbo Para mí es un orgullo Espectacular Tenemos invitados Va a estar la orquesta Mulense con nosotros Luba con su orquesta Va a haber diferentes artistas Cantantes Amigos de nosotros Como Paquito Acosta Moncho Rivera Willy Totero Kei Van Vega Jan Collazo Y muchas sorpresas Que van a haber Bueno, y lo brutal Y lo brutal es 20 dólares Tú sabes que 20 pesitos Sí, cómodo Sí, porque hace parte Que la gente salga A un lugar seguro Y se pongan a bailar Y a pasear Bueno, Tito Yo estaba Siempre está loco Por preguntarte Que tú siempre haces De lo del gallo Pero Pero Yo sé que te decían El gallo Sarsel Y toda la cuestión Sí, todavía Pero ¿De dónde salió? ¿Cuál fue ese primer show Que tú hiciste? Eso fue Déjame hacer este gallo Eso viene de Juto Betancur Mi compadre Ajá Cuando yo trabajaba Con Pedro Conga A la orquesta internacional Ajá So yo me voy a llevar Al gallo Y Yo me fui a decir Pues estos zapatos Son grandes Me compraste Estos zapatos Muy grandes Páquete ¡Tá! Ajá Ahí salió Ahí salió Y de ahí para abajo Todo el mundo dijo Sigue siendo el gallo Sigue siendo el gallo Y siguió siendo el gallo Donde quieran Las canteleras Tu forma peculiar De cantar Y yo Ahí se Dijo Casi Y yo Es Luisito Carrión Que me invita Bien chévere Ajá A mí me encanta Y No sé si esto es verdad Porque Este es bien del pueblo Y bien loco Y le dice a la gente Las cosas Pero que una vez Que estamos Un pueblo Mira 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 No te pongas No que una vez Fue un pueblo Yo la tiro Yo la tiro Yo la voy a decir Y tú me dices Si quieres decir Donde fue No voy a tirar el pueblo No voy a mencionar el pueblo No voy a mencionar Tú si quieres lo mencionas Pero tú estabas allá arriba Cantando Y le dijo al público Eso te vale tanto Mírenme bien No 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 Eso fue verdad Si señor Mírenme bien Dale 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 Mírenme bien Aprovechenme bien Aprovechenme bien Que esto está lejos Yo no vuelvo Mírenme bien No No voy a decir la palabra Mírenme bien Aprovechenme Aprovechenme bien Acá arriba Yo no vuelvo Pero la gente Como lo quiere un montón A mí nunca se me olvida eso No dijimos pueblo Bueno donde quiera Me ataca No me han llevado El alcalde El alcalde Acá rato te llaman No le digas el pueblo Le digas el pueblo La verdad es que Mira ustedes Mira ¿Sabes por qué no me hacía el pueblo? Ah Ave María Es que quiere entenderlo Yo sé que Pablo lo es Vamos Vamos Es que quiere entenderlo La María se fue Ay Dios mío Este Eh ¿Qué me puedes contar? Has tocado para Celia Cruz Cheo ¿Qué me puedes contar? Yo tuve una oportunidad De ser la orquesta De base De todos los cantantes De la Fania Eso empezamos Tuvimos como 7 años Acompañando A Celia Estor Lavó Peter Conde Santos Colón Cheo Feliciano Y Marmiranda Todos los cantantes De la Fania Los acompañamos Pero queríamos hacer Algo diferente Y poder llegar a hacer Lo que ellos hicieron O están haciendo Y entonces ahí fue Que contraté a Tito Me traje a Tito Para Lo sacé de un macaco Que estaba por allá abajo Y lo trajimos A los que estamos En todos los campos Hicimos Tres Tres CD Pegados Y seguimos por allá Eso fue el comienzo En mis comienzos De Salsod Que yo los entrevistaba Y yo no sabía De nada Y ustedes fueron De las primeras personas Que yo me entrevistaron Claro tu programa Hace Más de 30 años Con este Con Eric Y con Sonday Feliciano Mira para que Ya sea su tiempo Eso saludo A todos mis hermanos Bueno boletos En Ticket Pop 294-0001 Sábado 3 de noviembre En el Sheraton Allá en Miramar Así que no se pierdan Que eso va a ser un palo Desde 20 dólares Usted va a disfrutar Con los muchachos Y la van a pasar bien No está solo Y va a cobrar dólares Porque va a cantar conmigo Mejor nos vamos a una pausa Mejor nos vamos a una pausa Esta noche Vamos a hacer unas historias De lo que son unas alegaciones Personas nos llamaron a nosotros Que estaba pasando algo Presuntamente Con la fe de los hermanos De los testigos de Jehová Específicamente sobre secretividad Y silencio En casos de Asuntos de abuso sexual Incluso infantil Y entonces pues Nosotros decidimos investigar Le pedimos a la iglesia Que nos diera una reacción Y esta noche Lo que encontramos Para que estén pendientes A esa historia Muy seria Además También esta noche Investigamos Lo que Ha sido Ya Nadie lo puede creer Lo que pasó Que este empleado De la Autoridad de Energía Eléctrica Los familiares Han tenido la confianza Y les agradecemos a ellos De Venir aquí Y contarnos Por qué ellos creen Que pudiera haber estado vivo Cuando encontraron El automóvil De este empleado De la Autoridad de Energía Eléctrica Que como saben Fue encontrado En la cabina De la Montero Que nadie entiende Cómo es posible Qué pasó El carro estaba encendido Cuando lo encontraron Etcétera Así que todo eso Pues los familiares Más cercanos Hermanos Van a estar hablando Con nosotros esta noche Así que pendiente Además Esta noche También vamos a seguir Investigando Al Gran Jerón Porque Jerón Es un hombre Muy importante Si ustedes Si ustedes se llevan Algo de este programa Recuerden por favor Esta noche Llévense a su casa El nombre de Jerón Jerón es un nombre Bien importante Jerón Muñiz Es un hombre Que tiene Caballos Averes Y muchas cosas Pero es un Mero superintendente Del Capitolio Cómo lo logra Solo él lo sabe Pero es el Gran Jerón El supercapitolio Así que pendiente A ver que lo tenemos Vamos a investigar Cómo en qué rayo Los legisladores Se gastaron 6 millones De dólares En construcción En el Capitolio Quiero que vean Las paredes verdes Que hicieron Bueno Es una cosa hermosa Rimon Déjame decirte Los legisladores Si saben gastar Nuestro dinero Tienen un gusto Tan exquisito Y además Esta noche También tenemos El libro De Ivette Sosa Vamos a hablar Con Ivette Sosa Vamos a hacer Una entrevista El libro Hostigador en serie El escándalo De Guaynabo City Por Ivette Sosa Perdón Ella va a estar con nosotros Y obviamente La entrevistaremos Así que estén pendientes Ok Todo eso Y usted sabe Tan pronto finalicemos Raymond y su amigo Alas Díaz Arranca Jane Con sus rayos X Por ahí por Telemundo Bien Seguimos con Mónica Gracias Raymond Oye y hablando directo Sabemos que quieres Más dinero En tu bolsillo Para poder disfrutar La vida Por eso Triple S Directo Te ofrece El nuevo plan Acceso Directo Disfruta de Cero copagos En generalistas Especialistas Subespecialistas Rayos X Nutricionistas Y visitar al dentista En nuestras clínicas Salud Donde podrás encontrar Los servicios médicos En un solo lugar Ver a tu médico Hacerte laboratorios Rayos X Entre otros Hablando directo Este es tu plan Llama al 787-792-2226 O adquiere tu plan Online en SSS Directo Punto com Después de la pausa Seguimos con más Esta noche A las 11 Dejan la controversia Política Decenas de personas Se unen en oración Por la salud De Héctor Ferrer No se quedarán De brazos cruzados Gobierno llegará Hasta Boston Para retar medidas De la Junta Fiscal Y la quieren radicar De nuevo Yo se la liquido Otra vez Mientras presidente Senatorial Desafía a la Junta Que someta nuevamente La reforma laboral Indignados Con el mal manejo Gremios policíacos Arremeten contra Sus superiores Tras alegar No tener Los recursos Necesarios Para investigar escenas Nadie debe saber Por qué estoy aquí El tiempo Me dará la razón Perdona nuestros pecados Todo comienza Este lunes A las 9 Por Telemundo Supermercados selectos 40 años Sirviéndole a Puerto Rico Muslos de pollo Con caderas Back portion Newes congelados 39 centavos libra Camarones crudos Panamé 41.50 Paquete de 12 onzas De Indonesia Congelados 2.99 paquete Aceite de maíz Selectos En base de 96 onzas 3.99 Salsa de tomate Goya Lata de 8 onzas 4 por 1 dólar Cómprala de aquí Supermercados selectos Más artículos Al mejor precio El nuevo y rediseñado Forte 2019 Te hace el día Soy mamá Y me doy cuenta De todo Como cuando él Se está quedando Atrás en estatura Y peso Mi pediatra Me recomendó Pidia Con 7 gramos De proteína 25 vitaminas Y minerales Esenciales Está clínicamente Comprobado Que ayuda a los niños A crecer Pidia Tú decidas Cómo y cuándo estudias Piensa diferente Hazlo virtual Conoce más En edpuniversity.edu Saber es poder Visita telemundopr.com Y conoce más Sobre la artritis reumatoide Descubre cuáles son Los síntomas principales De esta condición Y los tratamientos Innovadores y seguros Que te permitirán Llevar una vida plena Todo eso y más En telemundopr.com Raymond Y sus amigos Quiere metal Como soy